La Diputación de Albacete tiene que estabilizar sus plantillas de interinos por ley. Una nueva norma que nació con la intención de reducir la temporalidad en el empleo público y que en Albacete no se está aplicando con ese fin. Una ley que se ha hecho para estabilizar a trabajadores permite al trabajador que debe estabilizar que se quede fuera y gente que ya se estable consiga la plaza. Que los interinos que estamos nos quedemos, que somos los que tenemos los derechos y estamos en fraude de ley. Son personal interino de servicios como bomberos, talleres, carreteras, conservatorio o la residencia de San Vicente de Paúl, donde el 95% de la plantilla son interinos. Están en abuso de temporalidad, en fraude de ley. Aquí estamos todos los servicios, bomberos, San Vicente de Paúl, conservatorio, talleres, carreteras y muchos se van a ir a la calle pudiéndolo hacer de otra manera. Queremos que lo mismo que se aprueba en otras administraciones como la Generalitat o la Diputación de Sevilla o Badajoz como fue ayer. Queremos que lo mismo se apruebe aquí. Porque si en unos sitios es legal, en otros también se puede hacer. Y es lo único que pedimos, que nos escuchen como interesados. Pero los responsables políticos de esta casa han declinado cualquier tipo de negociación con estos trabajadores. Una mesa de negociación ahora a la que no les han dejado entrar. Que ni nos reciben, ni nos dan ninguna explicación, nada. Y cuando nosotros vemos que nos perjudican y nos hacen el vacío, no podemos entrar a la mesa, no podemos escuchar. Entonces la gente ya está muy nerviosa porque va a perder el supuesto de trabajo que le corresponde. Que hay una ley específica que está creada para estabilizar a esa persona. Y se va a aprovechar para expulsarlos. Lo único que nos han dicho es que se iban a almorzar. Que ya nos darían explicaciones en su momento. Unos trabajadores que se han visto obligados a llevar sus propuestas a la calle han pedido reunión con el presidente de la Diputación Provincial antes del Pleno del 21 de julio. Sin embargo, tal anteautoritario de Santiago Cabañero, una vez más, que ni siquiera se ha dignado a explicar a estos trabajadores cómo pretenden aplicar la ley. Tampoco el responsable de personal en esta institución. Silencio de Fran Valera, quien tampoco permite reunión alguna ni escucha propuestas para que estos empleados públicos no pierdan sus puestos o sigan trabajando como interinos durante años y años. Mala aplicación de una ley que pretendía estabilizar plantillas y que en la Diputación de Albacete está permitiendo, una vez más, con el beneplácito de los sindicatos, que se repartan plazas y vapulen los derechos adquiridos por los empleados públicos.